Bienvenidos a su canal, ¿Cómo y cuánto? Pensión IMSS, ¿Qué hacer si no se recibe el depósito de febrero? Más de 4 millones de personas recibirán su pensión IMSS este mes. Te decimos qué hacer si no te llegó el pago de febrero o a dónde acudir. Este martes se depositó el pago de la pensión para los beneficiarios del Instituto Mexicano del Seguro Social, IMSS, correspondiente a mes de febrero, por lo que si eres jubilado te recomendamos ver si te cayó el monto establecido. En caso de que no sea así, te diremos lo que puedes hacer para que recibas tu dinero. Hay que señalar que el IMSS suele dar el pago mensual de la pensión siempre el primer día hábil del mes a los más de 4 millones de pensionados de la institución médica. Sin embargo, a veces el depósito se retrasa o no llega a caer. Es por ello que la dependencia pide hacer lo siguiente. ¿Qué debo hacer si no me cayó el depósito de febrero? Si la pensión IMSS no te fue depositada, se les pide a los beneficiarios llamar al 8006232323, opción número 3, el cual corresponde a pensionados. Para mayor comodidad y con el objetivo de que aclares todas tus dudas, te atenderá personal de la instancia que te brindará la mayor información posible. Otra de las opciones de febrero es acudir a la unidad de medicina familiar o la subdelegación que le corresponde, bajo un horario de atención de 8 de la mañana a 15 horas. Esto para tramitar una solicitud de pagos no cobrados. Para ello, la pensión debe estar vigente y acreditar que no se recibió el dinero. ¿Qué documentos debo llevar para recibir mi depósito? En caso de que optes por acudir a reclamar el depósito de febrero, debes presentar los siguientes documentos en original o copia certificada, acompañado de copia simple para cotejo, identificación oficial con fotografía y firma. Asimismo, cualquier documento o medio de identificación emitido por el IMSS, el Infonavit o una Afore, que contenga el número de seguridad social y el nombre del asegurado o pensionado. Los pensionados también deberán presentar constancia de la inscripción del asegurado en el Registro Federal de Contribuyentes, con homoclave a 13 posiciones, a través de la presentación de cualquiera de los documentos siguientes. Constancia de inscripción en el Registro Federal de Contribuyentes. Cédula de Identificación Fiscal. Comprobante de pago de salario, estado de cuenta de su cuenta individual Afore, factura fiscal expedida a su favor, en general, cualquier documento que contenga dicho dato. Este documento se deberá presentar por los solicitantes mayores de edad. Dentro de los cinco días naturales siguientes a la notificación de la resolución, a través de la cual se otorgue la pensión. Sin embargo, el solicitante podrá entregarlo desde el día que presente su solicitud de pensión. Así que ya lo sabes, si no recibiste tu pensión IMSS de febrero y no llega en los siguientes días, puedes llevar a cabo estas opciones, para que recibas el pago correspondiente al segundo mes del año. ¡Suscríbete al canal!